El IFAI instruyó a la Procuraduría General de la República entregar el número de averiguaciones previas iniciadas en contra del actual Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En respuesta a una solicitud de información, la PGR había reservado la información argumentando imposibilidad jurídica, así como encontrarse relacionada con averiguaciones previas y datos personales. El particular que solicitó la información presentó recurso de revisión y el asunto se turnó a la ponencia de la comisionada presidenta Jacqueline Peshart. En el análisis del caso, la ponencia explicó que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, por lo cual toda reserva de información debe estar debidamente sustentada, detallando el daño a los intereses jurídicamente protegidos de una persona y que estos sean mayores al interés general de tener acceso a lo solicitado. Está en el interés público de asegurar que la información en manos de la sociedad pueda permitir hacer una evaluación del servidor público en comento y permitir un efectivo seguimiento del desempeño de aquel. Por lo anterior, el Pleno resolvió revocar la respuesta de la PGR y le instruyó entregar versión pública de la información.